¡Que ole! Pichis Confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavin y el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Real Company y pues bueno mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura resulta que pues bueno tenemos grandes noticias y bastante información así de que este videito podría estar algo cargado acerca de todo lo que se va a venir próximamente ya sea bien en el videojuego además de que pues bueno van a implementar algo que pues bueno posiblemente pueda hacer una super mejora dentro de lo que es este mismo pero bueno en fin si quieres enterarte vamos a comenzar para no perder tantísimo tiempo y en este momento estamos en el nuevo trailer ya sea bien de lo que es el nuevo mapa y también el nuevo rock que sea también bueno lo acaban de publicar de hecho hace 4 minutos después de que estés viendo este video obviamente así de que pues bueno señores vamos a ver de qué se trata ¿vale? yo no lo he visto literalmente yo no lo he visto así de que sería digamos que primeramente como que mi primera reacción así de que pues bueno además de que los videos tampoco no son muy largos por parte de Raw Company o bueno por parte de la gente de Jerez Studios como pueden ver dura 2 minutos 23 y pues bueno nada más nos van a dar así como que una pequeña introducción acerca de lo que va a ser el nuevo mapa que pues bueno si no lo sabías bueno ahí en mi twitter había puesto que se iba a poner un nuevo mapa ya sea bien para lo que son las próximas fechas que en este caso bueno vendría siendo lo que es diciembre y pues bueno también van a meter un nuevo personaje así de que pues bueno chicos vamos a verlo y vamos a ver qué tal señores déjenme pongo déjenme pongo mis headset para poderlo escuchar y saber más o menos o bueno la verdad es de que literalmente no sé cómo esté este rollo pero pues bueno por lo menos a ver de qué están hablando señores vamos a ver vale ahora sí estamos listos y vamos a ponerle play chicos ok él es Joy Simas y él es el diseñador de nivel de Raw Company vale así que lo vamos a ver Gracias. 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 ¿Podría yo decirlo, chicos? Como un poco inútil, güey. Como que es un poco... Como que siento que es un operador más para... ¿Cómo se llama? Como que siento que es un operador... No sé, un poco más... Para asalto, ¿no? Diría yo. ¿Vale? Entonces, pues bueno. ¿Qué nos están diciendo? Básicamente vamos a empezar otra vez desde lo que es el inicio. Para ver si le podemos dar aquí nada más una pequeña recopilación. Y yo creo que... Pues bueno, obviamente otra noticia. Yo creo que se las voy a dar en otro video. Porque aquí nos vamos a tardar, pues, un poquito. Para empezar, pues bueno. Primeramente nos está diciendo que, pues bueno. Es un nuevo mapa, ¿no? El mapa se llama Glaciar. Y, pues bueno. Aparentemente, a mí en lo particular el mapa, la verdad, se ve muy, muy guapo. Además de que ya habían puesto alguna imagen. Más o menos. Habían publicado ahí en Twitter una imagen. Que, pues bueno. Sobre precisamente sobre los nuevos... Bueno, sobre lo que era el nuevo mapa. Pero todavía no lo habían mostrado como tal. Así de que, pues bueno. Como podemos ver, chicos. Pues bueno. Realmente es un mapa que está... Pues un poco grande, literal. Está un poquito grande. Hay muchas entradas. Hay mucho por dónde rotar. Hay, pues dos, tres de tirolina. Nada más. Así como lo podemos ver aquí, señores. Hay tirolinas a los costados. Que vendría siendo esta parte de aquí. En esta parte de acá no alcancé a ver si hay alguna tirolina. Pero no se... No se alcanza... Pues literalmente no se alcanza a percatar. O no nos alcanzamos a percatar. Pero lo que sí vi es que en esta parte de aquí sí hay una tirolina. Supuestamente... Y quiero yo creer que en esta parte no hay tirolina. Porque esto... Digamos que de aquí a aquí... Pasas por aquí. Y, pues bueno. Obviamente sales por acá de este lado. O sea que literalmente esto es completo. Desde aquí hasta toda esta parte de acá ya es completo. Obviamente la tirolina está por ambos lados. Tanto de este lado como del otro lado está lo que es la tirolina. Y, pues bueno. Como les vuelvo a repetir. Este se me hace un mapa como el de Black Ops. ¿Vale? Como un mapa de los de Black Ops. Que recuerdan que también era así como... Un mapa que donde era un barco y todo ese rollo. ¿No? Entonces quiero creer así como que... Pues bueno. Al igual se les ocurrió copiárselo a Black Ops. Obviamente no de la misma manera. Obviamente es otro diseño y todo ese rollo. Si no me refiero a que... Pues bueno. Les hicieron copiárselo a que fueran un barco. ¿Vale? Esa es la idea. Que fuera así como tipo Black Ops. Y que fuera así como que un barco y todo este rollo. ¿No? Entonces realmente no sabemos si este mapa vaya a entrar dentro de lo que son las Rankeds. No lo sabemos literalmente si vaya a ser dentro de lo que son las Rankeds. Pero pues bueno. Eso ya lo estaremos viendo. Muy bien. Continuando con lo que es esto mismo señores. Continuando. Supuestamente el barco va en movimiento. Bien. Ahora. Continuemos con lo que es el nuevo personaje. Que a mi en lo particular literalmente no se me hace muy útil. Siento que es un personaje como que... Pues bueno. No se. Más como para andar ahí en asalto. O haciendo tonterías y todo ese rollo. Por lo menos yo lo veo así. Hasta que no lo probemos. Ya estaremos dando pues no sé. A lo mejor una... Un poquito de crítica. Un poquito más... Más específica. ¿No? Así es de que... Pues bueno. Ese es el nuevo personaje. El personaje se llama Sigrid. Que bueno. Literalmente parece jugadora de no sé qué. Y pues bueno. Aquí estamos viendo que precisamente señores. Trae lo que es un escudo. ¿Vale? De primeras a primeras vemos que trae lo que es... Bueno. Obviamente creo que aquí no se ve o no sé cómo es ese rollo. Pero ahí creo que en la primera imagen. Aquí no se alcanza a ver. No. Aquí no trae el escudo. Pero si se dan cuenta. Si se dan cuenta señores. Trae lo que es la pistola. ¿Vale? Trae lo que es la misma pistola que utiliza lo que es el Fixer. Además. Más adelante nos mencionan. Que pues bueno. Básicamente no va a tener lo que es un arma automática. Más que lo que es la escopeta. Lo cual realmente se me hace algo absurdo. Que no traiga lo que es un arma automática. Ya que de eso dependería. Si quieres usar un arma automática. Ahora. Hay una escena. Hay una escena donde. Pues bueno. Se le ve un arma. Que es igual que la que trae Chuck. Pero no sabemos. O no sé. Si esa arma sea la misma. Bueno. Más bien. No sé si esa arma sea la que le van a equipar. O literalmente. Solamente tendrás que jugar ya sea bien con la pura escopeta. O al momento. De ocupar lo que es el escudo. Solamente puedes ocupar lo que es la pistola. Y. Yo siento que más bien. Le van a poner la misma arma de Chuck. Cuando apliques la habilidad de poner el escudo. Vas a cambiar automáticamente a la pistolita. Y la segunda arma. Pues bueno. Como todos los personajes. Bueno. No todos. Pero la mayoría de los personajes. Pues traen escopeta. Así es de que. Pues bueno. Ahí estamos viendo. Que precisamente trae lo que es la pistola. Vale. Ahí está lo que es el escudo. Y trae lo que es la pistola. Nos dice que va a traer lo que es un hacha. Vale. Va a traer lo que es el hacha. Miren. Ese es el arma. Ven. Aquí está precisamente lo que es el arma. Que es el arma que les estoy comentando. Que es igual. O similar a lo que es la de Chuck. Vale. Ah. Pues sí. Aquí está. Perdón. Es que no lo había visto. Perdón. Chicos. Es mi culpa. Es mi maldita culpa. Y es que no lo había visto. Vale. Que es su arma. Es la D40. CCC SMG. Y lo que es una escopeta táctica S12. O sea que básicamente. Trae lo que es la misma arma del Chuck. Y trae lo que es una. Pues una escopeta. ¿No? Como la que normalmente suele traer. No sé. A lo mejor lo que es esta. Eh. Esta V. El Ambil. Y pues bueno. Vale. Entonces bueno. Allí estamos viendo que va a traer lo que es el arma principal. Esa arma me encanta chicos. Esa arma me encanta. La verdad. Literalmente ya estoy feliz. Estoy feliz señores. Este personaje si va a funcionar. Este personaje si va a funcionar señores. Este personaje si va a funcionar. Por el simple hecho de que trae el arma de Chuck. Y no porque precisamente Chuck sea un buen personaje dentro del juego. No. Pero es que su arma de Chuck es muy buena. No tiene mucho retroceso. Y aparte tiene mucho alcance de daño. Vale. Entonces a mi me encanta lo que es el arma. Y obviamente al momento de cambiar el escudo. Cambiarás ya sea bien a lo que es la pistolita. ¿No? Entonces. Pues bueno. No sé cómo vaya a ser lo que es ese desmadre. ¿Vale? Realmente como saben. Pues bueno. Mi inglés no es así como que muy bueno. Nos está diciendo que. Pues bueno. Es un escudo balístico. ¿Vale? Es un escudo balístico. En el cual pues obviamente nada más te cubre la parte de arriba. Lo cual significa. Lo cual significa. Que pues bueno. De alguna manera vas a poder dispararle. Ya sea bien a lo que son los pies. A menos que se pueda agachar con todo y el escudo. Literalmente no lo sé. Pero si se agacha con todo y el escudo. No sé. Para la gente que por ejemplo juega Rainbow Six. El escudo de Blitz. Por así decirlo. El escudo tanto de Blitz como el de montaña. Si ellos agarran y van en conclillas. Aún así les cubre lo que es la cabeza. Obviamente no te puedes acercar. Porque es más fácil que te derriben. Con lo que es el escudo. Vaya. Pero obviamente aquí ya no puede golpear con el escudo. Entonces literalmente no sé. Ay wey perdón. No sé si. Si pueda digamos agacharse. Y también le va a cubrir lo que es la cabeza. Digamos desde una determinada. Pues altura vaya. Porque obviamente de alguna u otra forma. Pues bueno. Obviamente son jugados. Bueno son juegos muy muy diferentes. Pero pues bueno. Ya cuando salga el personaje en la próxima actualización. Le trataré de explicar a qué es lo que me refería con esto. Pero bueno. Ahí ya estamos viendo que tiene lo que es el escudo. Y dice que su pasiva. Una de sus pasivas es de que cuando obviamente tienes lo que es el escudo. Aumenta lo que es la velocidad. Ok. Ahí como pueden ver. Que es básicamente como si fuera. Básicamente como si fuera. Oh miren 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 miren. ¿Vieron eso chicos? ¿Vieron eso señores? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Mira vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos ver otra vez. Vamos a ver si lo podemos ver otra vez. No aquí no. Ok. A ver desde aquí. Ahorita voy a ver si lo puedo alcanzar a capturar. Miren. Ahí. Precisamente. Allí está chicos. Vean. El escudo le cubre. O sea va en conclillas. Y el escudo le cubre desde lo que es la cabeza. Le cubre hasta la parte de abajo. Entonces el escudo es muy bueno. Yo pensé que ese mismo escudo. Nada más te cubría ya sea bien lo que era la parte de la cabeza. Obviamente. A ver. Obviamente si estás de pie. Obviamente. Obviamente si estás de pie. Le puedes disparar ya sea bien lo que son en los pies. ¿Vale? Pero si vas en conclillas te cubre básicamente todo el maldito cuerpo. Te cubre todo el maldito cuerpo. Pero. Como pueden ver al momento de que pone el escudo. Cambias automáticamente a la pistola. O sea literalmente no puedes ocupar lo que es el arma normal. Entonces ocupas lo que es el escudo. Cambia la pistola automáticamente. Y pues bueno. Puedes ir en conclillas ya sea bien con este mismo. Eso. La verdad chicos. O sea literalmente ya viéndolo bien. Y así un poco más detallado. Siento que si va a funcionar. Y un montón. Va a funcionar un montón para lo que son las Rankeds. Y más que nada para poder. Digamos de alguna u otra forma. Poder resistir lo que es el uno contra uno. ¿De acuerdo? Así es de que. Pues bueno. Y obviamente su pasiva. Obviamente su pasiva. Como les acabo de comentar. Es de que al momento de que te colocas el escudo. Puedes caminar un poco más rápido. Así como la habilidad de Lancer. Que se ve así como que corre más rápido. Y todo ese rollo. Bueno. Pues con ella vas a poder caminar un poco más rápido. Obviamente teniendo lo que es el escudo. Lo cual a mí me parece perfecto. Vean. Ven. Al momento de que realizan. Al momento de que realizan lo que es el disparo. O sea literalmente chicos. Literalmente les sugiero. Que vayan practicando disparar en la cabeza. Porque va a ser la única manera. Bueno. Una. De las únicas maneras. Donde podremos derribar ya sea bien a este personaje. Ya que. Pues bueno. Obviamente mientras está de pie. Pues le disparas a los pies. Pero si está en cunclillas. Y esquiva lo que es. O bueno. Más bien. Inclina lo que es el escudo. Le va a proteger del pecho hacia abajo. Y lo único que va a tener descubierto. Pues bueno. Obviamente va a ser lo que es la cabeza. Así es de que. Para la gente que no suele disparar a la cabeza. Les sugiero que vayan practicando. Si es que quieren derribar a este compi. Les sugiero que vayan practicando. Con este. Con los disparos a la cabeza. Porque no va a haber de otra manera. Si se ponen cunclillas. Creo que no va a haber otra manera. Más que no sé. Granadas obviamente. Incendiarias. Pero si no traes nada de eso. Te sugiero que mejor vayas practicando. Disparar a la cabeza chicos. Y pues bueno. Aquí estamos viendo que trae la escopeta. Que era lo que yo les comentaba. Que es la escopeta. Que tiene lo que es B. Ahora. Estamos viendo. O estoy viendo. Miren. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto señores. Miren esto. O sea. Literalmente. Hace lo mismo. Literalmente. Hace lo mismo que Lancer. Obviamente. No. Es que. Es que está roto. No. Otro jugador rotísimo chicos. De verdad. De verdad. No lo puedo creer. En serio. Dice que. Dice que se regenera inmediatamente. Y dice que. Pues bueno. Obviamente. Aumenta la velocidad. Vaya. Entonces. Eh. Para la vida. Dice que aplica. Un pequeño. Una pequeña. Porción de vida. Creo. Dice aquí. Dice que. En serio. O a lo mejor. A lo mejor. No sé. Qué significa. Aplias. Aplias. Small Hill. Pero. Small Hill. Perdón. Pero. No sé. Igual y posiblemente. Dice que. Pues bueno. Aplica. Ya se bien. Tiene un poco de vida. Vaya. No sé. Que te aumenta un poco de vida. Como tipo. Boss. Así por. Así como lo menciona aquí. Que aumenta un poco de vida. Es como adrenalina. Vaya. Para que me entiendan. No. Es así como adrenalina. Vale. Así de que. Aplica la adrenalina. Y te sube un poco de vida. Ok. Pero obviamente. Pues nada más a ti. Vaya. Literalmente. No. Así de que. Pues bueno. Vamos a verlo directo. Bueno. Vamos a verlo de corrido. Vale. Y ahí estamos viendo. Que obviamente. Pues bueno. Está gastando lo que es su barra de velocidad. Vale. Y también se puede. O sea. Literalmente. No es que corra rápido. Sino se mueve rápido. Vean. O sea. No es que corra rápido. Sino que se mueve rápido. O sea. La adrenalina hace que se mueva. Un poco más ágil. Vaya. No. Esa es su pasiva. Literalmente. Esa va a ser su pasiva. Que se puede. Hacer un poco más rápido. Vaya. No. Quiero ver cuánto dura. Quiero ver cuánto le pusieron de duración. A lo que es la habilidad. Aquí lo vamos a ver. Vale. Vale. No. No. Pues si. Mira. Aquí. 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 Precisamente. Aquí. Aquí. Ahí vamos a ver cuánto dura lo que es la habilidad. Vale. Dura nueve segundos chicos. Nueve segundos y medio dura lo que es la habilidad. O va a durar lo que es la habilidad. Vale. Lo estamos viendo en la parte de aquí abajo. Que va a durar nueve y medio segundos. Y está jugando. Ya sea bien lo que aquí está jugando. Lo que es demolición. Vale. Están jugando lo que es la demolición. Y porque. Bueno. Lo veo porque trae la bomba. Obviamente. Entonces. Literalmente. Como pueden ver chicos. Pues bueno. Si se mueve. Pues un poquito más rápido. Vale. O sea. Literalmente. Se mueve. Miren. Vean. Se mueve más rápido. No es que corra más rápido. Sino simplemente lo hace más rápido. Igual y de alguna manera. Vean. 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 ¿Vieron eso chicos? ¿Vieron eso? O bueno. No sé si. No sé cómo recarguen en la escopeta. Literalmente. Yo no juego con escopetas. ¿No? Pero. La gente que juega con la escopeta. Vean la velocidad. Vean la. Lo voy a volver a poner. Y vean la velocidad chicos. Con que recarga. Vean. Vean la velocidad. ¿Vieron ese pequeño? ¿Vieron ese pequeño corte? De cómo recarga. Ya se viene de una manera más rápida. Mientras traes la habilidad. Entonces. Literalmente. No sé cómo vaya a ser este desmadre chicos. No sé cómo vaya a ser esto. Pero. Pues bueno. Obviamente. Tenemos nueva actualización. Y nuevo personaje. En un video. Que espero se los pueda poner. Un poquito más tarde. O si no. El día de mañana. Les estaré dando. Ya sea bien. Lo que es una noticia muy corta. Entonces. Espero hacerlo más tarde. Espero. El que el día de hoy. Haya doble video. Porque. Bueno. Esa información. También va a ser muy. Muy importante. Así de que. Pues bueno chicos. Hasta aquí vamos a dejar el videito. Que la verdad. Ya nos alargamos bastante. Pero. Pues bueno. Obviamente. Estuvimos analizando el mapa. Y analizando el nuevo personaje. Muy bien. Así de que. Si te gustó. Y pues bueno. Te sirvió lo que es la información. Mi querido confitón. Pues bueno. Te invito a que me dejes un super like. Te invito a que me dejes un super like. Que ya saben que. Ayuda un montonazo. Y me ayuda a llegar a más people. Para que. Pues bueno. Mi canal siga creciendo. Y pues muchísimas gracias de nuevo. A toda la gente. Que se va suscribiendo poco a poquito. De verdad. Y pues bueno. Literalmente esperemos que. Antes de que acabe este año. Lleguemos a los 3000 subs. Que lo dudo muchísimo. Pero. No imposible. Ok. Así de que. Pues bueno señores. Yo me despido. Y nos vemos en un nuevo videito. Gameplay o directito. Ya saben que mis directos. Aquí abajo en la descripción. El link. Y en la plataforma de Twitch. Muy bien. Así de que. Pues bueno chicos. Cuídense mucho. Pásenla chido. Besitos en su nalga derecha. Yo soy el Chavit. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chau. ž